Tres fechas jugadas en la liga y aún no conocen la victoria, últimos en la tabla con cero puntos y la presión encima, situación que ya preocupa en Junior. Tenemos la responsabilidad de sacar esto adelante, faltan muchos partidos por delante, pero hay que cambiar rápido, hay que cambiar rápido esto para el bien de todos. La derrota ante Alianza Petrolera este fin de semana en Cartagena y la poca generación de fútbol le duelen al cuadro rojiblanco, que no encuentra el camino ni la nómina fija para afrontar la liga y la Copa Libertadores. Hay que mirar para adelante, los jugadores de experiencia pues dar la cara a esto y saber que confiamos en lo que tenemos, sabemos que hay una buena nómina y que esto lo vamos a dar, le vamos a dar la vuelta, acá hay fútbol, hemos demostrado en Copa que hay fútbol. Ahora deberán dejar las caras largas a un lado y enfocar la mirada en el partido de este jueves en Argentina frente a Tucumán y asegurar su clasificación a la fase de grupos, tienen la ventaja por la mínima diferencia y el tiempo necesario para centrarse en ello, pues sus próximos dos juegos ante Nacional y Millonarios por el rentado local fueron aplazados.